Los ajedrecistas que representan a la capital se destacaron en el campeonato semifinal de mayores de ajedrez y ahora aspiran a participar en un evento de talla mundial. Yorceris Montilla y Jairo Pinzón pasaron a la final de este campeonato que se realizará el mes que viene. La verdad es una de las competencias más duras de Colombia y que se realiza. Sin embargo yo siento que el trabajo que hemos venido realizando ya desde hace algunos meses me da a mí una buena oportunidad. La verdad considero que puedo estar dentro de esos cinco primeros lugares. Yorceris nació en Venezuela y ha representado a su país en tres Olimpiadas, pero desde hace poco más de un año forma parte de la Liga de Bogotá, ciudad en la que vive desde hace seis. Ellos creyeron en mi capacidad, miraron mi recorrido deportivo, entonces me abrieron las puertas acá. Es más de lo que yo esperaba recibir, la verdad. La final de este evento se hará en aproximadamente un mes en la ciudad de Cali. Me siento motivado, quizá un poquito ansioso, pero yo creo que eso es bueno, porque esa ansiedad es la que te genera como ese deseo de continuar. Tengo que entrenar muy duro lo que me queda ahorita este mes, porque por lo menos bajo el papel, en teoría, soy el jugador más débil. Serán cinco cupos en femenino y cinco en masculino los que otorgará esta final para ser parte del torneo más esperado, la Olimpiada Mundial de Rusia 2022.